Chicos, voy a intentar seguramente cambiar de equipo Yo creo que en el Villarreal, en media temporada que he jugado, creo que he cumplido todo lo que tenía que hacer Hemos ganado la Europa League, hemos ganado la Supercopa de España, hemos ganado la Supercopa de Europa Creo que ya he cumplido todo lo que tenía que hacer con el Atlético, iba a decir, con el Villarreal Y yo creo que es el momento de cambiar de aires y, bueno, pues ahora veréis que equipo he escogido Chicos, no he podido ir a fichar por el Milan, porque no me ha dado tiempo, me he quedado sin días para fichar Y eso que significa Que voy a luchar con el Villarreal otra vez, otra vez, sí Otra temporada más, otra temporada más, ¿sabes? Mi segunda temporada y mi primera completa Antes, mi primera que comienzo Y empezamos la Champions Oh my god Creo que ha sido Y salimos de titulares en nuestro Esto me gusta Y esto, chicos, me gusta mucho Empezamos la Champions En la Liga estamos en la mierda, no he grabado ningún partido Porque es que no he jugado ninguno, porque estaba en plan, no sé si negociar, no Y me daba palo jugar y no he jugado ningún partido, hemos perdido todos Y yo que para este comienzo de Champions Me merezco personalidad de la apariencia, ¿no? Yo creo que sí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer... No Vamos a ver qué peña cogemos, chicos ¿Este? ¿Os gusta este? Bueno, rapado al cero no, eh Este Y color, vamos a pillarnos En plan, ya que es la Champions ¿Qué tal si no lo teñimos de azul? Va, es la Champions, nos lo vamos a teñir de azul ¿Accesorio secundario? ¿Qué cojones? ¿Qué cojo con este? A ver qué es esto, tío Bueno, me voy a poner blanco Ya que está blanco lo voy a dejar igual, esto Uy, ese peñado queda muy... muy freaky, eh Pero esto no ha acabado ¿Por qué no ha acabado? Pero esto se pone un poquito de barbita Un poquito de barbita, eh Un poquito aquí de barba El color cogemos... esta Y color... hmm Colores te vamos a dejar, vale Bueno, chicos, pues nos vemos... En el pico se arrancamos la Champions Vamos a empezar la Champions League Con la Club Brujas Lo voy a hacer en live, vale, los videos Puede que esté en los partidos Ahora empiece a hacer más videos en live Quiero que quedara más entre ellos Y tocamos nuestro primer valor en la Champions El partido está en juego Quiere ganar la Champions en el Vía Real Aunque posiblemente en el mercado de invierno No esté en el Vía Real Pero bueno Víctor Ruiz Una lección de juego combinativo Han perdido la posesión después de marear el balón Como si quisiesen romper un récord Todo ese juego estéril en el medio campo Sin empuje hacia arriba El número 11 Va a abocar a ciertos sectores de la afición A la bucheo Opta por jugarla más allá del centro del campo Uy, uy, Atoranzi Por favor Bueno, se consiguió ir ahora Es que ha empezado enchufado, eh Ha empezado enchufado en Champions Sabe que el Balón de Oro Y todos los títulos individuales Pasan por la Champions Voy a hacer buenos papeles en Champions Y quiere hacerlo bien Atoranzi A ver si la mantiene Mete para ahí La desvita a través de la defensa Falló el Villarreal Y la tuvo ¡Qué buen intento! Ha sido clara ¡Qué falta, pitado! ¡Qué falta! ¡Qué falta! ¡Por favor! ¡Y la traje de hacer etwas ¡Oh! ¡Otra! ¡Tócalá! 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 Busca una fisura en la línea defensiva Se para, se frena Se la lleva, se la lleva, se la lleva Se la lleva, Sotoransky Y rocó, penalti A lo mejor me ha pita penalti Casi igual que Sotoransky suprime el gol en Champions Pero como siempre Hay algún jugador tapándome el chute Yo no sé qué me pasa a mí Que siempre hay un jugador que me está tapando el chute Bueno, Sotoransky está enchufado La verdad que quiere gol ya Quiere ganarse en Champions Son las equipos de exacción de Europa Ganando la Supercopa de España A la Supercopa de Europa Al Real Madrid También ganando la final de la UEFA Europa League Uy, un poco más lo intentaba, pero no Un club cruzado lo intenta Y abre la banda Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario ¡Ay, qué lástima de ti Sotoransky Como siempre Me ha ido lo ganando el chute Y te digo una cosa No le culpo, tenía que haberlo hecho mucho mejor Manuel Trigueros Se va, se va el otro Ahí viene Sotoransky Ahí viene Sotoransky Viene el pase Uy, Sotoransky va a la jugada Va a la jugada a meter asistencia Lástima que esta jugada no le vaya a contar como asistencia Lástima que no le vaya a contar como asistencia esta jugada Porque hubiese un jugadón de Sotoransky Y gol de Sotoransk Viene que reconocer que ha tenido suerte Ha jugado a la lotería esta semana seguro Porque el balón sale rechazado Y él se echa encima para marcar Lástima, lástima que no haya sido asistencia Porque fijar la jugada Qué bien lo habíamos hecho Falla, le da el palo Y claro, ahora cae a Sotoransk Y eso a mí ya no me ha contado como asistencia Ni nada No me cuenta como nada Ha sido Mi primera asistencia en Champions La hubiese sido la primera de muchas Se han quitado algo de presión Pero no tienen que bajar la intensidad Mi primer gol que Participo en Champions No, que si Sotoransky hoy marca Si Sotoransky hoy marca ¡Pase a la banda izquierda! Coman, la juega arriba en largo ¡Pajo, tío! Eso por no pasarme nada a mí, hombre Que estaba solo ¡Balón templado! ¡Y vuelta a empezar! Pelea codo con codo ¡Contra su marcador! ¡Una muy buena parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Sotoransky la saga ¡Qué bien, Sotoransky! En tareas defensivas Víctor Ruiz Víctor Ruiz Pelotazo en largo Hacia adelante ¡Trigueros! Intenta superar la defensa Por bajo Pase genial Pásamela, pásamela, pásamela 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 Va a marcar, no puede fallar Oh, tío, qué sabía, eh Siempre voy a chutar, tío, en aquí Siempre voy a chutar Me pasa algo, tío Qué rabia, tío Siempre que chuto, me lo bloquean O me tocan... Me pegan un empujón y me desequilibran Siempre algo, tío Deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival Qué rabia, tío, mira eso, man 1-0, un solo gol de diferencia Entre ambos equipos Un 1-0 Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto Así que me andaría con los pies de plomo Mejor empezar como si fuera 0-0 Si me hacen cosas, tío No puedes raras cuando estoy solo, tío Estefano Tenswil ¿Habéis visto eso, tío? ¿Habéis visto, tío? Que atravesa el balón, tío En vez de pasar por delante del balón y no hace nada Ya de córner va a llegar mi balón Uy Oh, es que es increíble, tío Es increíble Esto ya está empezando a cansar, tío Y todos los chutes que hago De una forma u otra me la bloquean, tío Es muy falso eso, tío Coman comprobando en sus carnes Lo que es un marcaje al hombre No son de los que marcan a medias, eh Aprovecha el hueco en la banda ¿Ves? Hoy están que lo bordan todo Intratables arriba, intratables abajo Tiene un disparo claro Llega la ocasión Eh, tío, ¿pero por qué no chuta de primeras, tío? Estefano Tenswil La manda lejos y no se complica Don en la puta, tío De chutar de primeras y controla, tío Es que me ha demasiado tiempo la defensa para organizarse No puede ser que tú quieras hacer algo de primeras Controle el coño Me cambian, tío, eh Por culo, anda, puto juego, tío Gracias, tío